Radio 91.1, los reportajes imprescindibles de la Gran Radio de Santa Fe. Bueno, lo dicho, vamos a irnos a España, pero con una mirada desde Santa Fe. Las últimas informaciones de lo que ocurrió esta semana que pasó en España, en Valencia, hablan de 211 personas, el saldo del paso del DANA por Valencia y toda esa región, pero no se descarta que pueda ese número incrementarse. Y lo último que ocurrió hace algunas horas fue la indignación, la indignación que está atravesando obviamente a todos los habitantes, dicen por la insuficiente ayuda en España tras el DANA, el gobierno, dicen los vecinos, no está haciendo nada. Y lo otro tiene que ver con que hubo disturbios durante la visita de los reyes de España a una de las zonas afectadas, disturbios, incidentes, un momento de tensión, insisto, para los reyes que visitaron esa zona. La vamos a saludar, le vamos a agradecer justamente a Sara Poncio. Sara Poncio está allí en España, en Valencia. Sara es santafesina, por eso queremos charlar con ella. Sara, bienvenida a Aire de Santa Fe. José Graels es mi nombre, estamos con Agustina, con Facu. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días a todos, buenos días ahí, buenas tardes acá. Hola, gracias por la oportunidad de esta y gracias también por interesarse en lo que pasa acá. Sara, digo bien, ¿no? ¿Sos santafesina? Sí, soy de Santa Fe, de Santa Fe. Hace tres años que estoy acá en Valencia. ¿Qué haces allá en España? Yo trabajo en un supermercado, ahora. ¿Y te fuiste hace tres años? ¿Te fuiste sola? ¿Estás con familia? ¿Cómo contanos? No, estoy con mi familia, estoy con mi marido, estoy con mis dos hijos. Vivimos muy bien, tranquilos. Siempre queremos más, por supuesto. Obvio. Y empezar de cero es complicado, así que vamos, de a poquito vamos, un pasito para adelante. De a poquito, pero va. De a poco, claro, me imagino. ¿Se fueron por algo en particular, una oportunidad? ¿Querían cambiar de aire, de vida? ¿Se puede saber? ¿Cómo es? ¿Un poco de todo? Sí, sí, queríamos, la verdad es que más pensábamos en nuestros chicos, que queríamos un poco más de proyección profesional para ellos, seguridad, un poco de estabilidad económica. Bueno, lo que todo el mundo se queja ahí en Argentina, nos vinimos por eso mismo. No teníamos nada claro, nada específico hasta llegar acá por cuestión de papeles y por la pandemia también, que vinimos justo después de la pandemia. Claro. Pero bueno, lo principal era eso, la seguridad y el poder proyectar un poco y no tener que andar siempre alambrando, por así decirlo, hasta fin de mes. Sara, ya en poquito tiempo ya tenés la tonada española, la adquiriste y la incorporaste muy rápido. No, ¿te parece? Sí. Para mí no. No. Ahora sigo diciendo pollo. Está bien. Está bien, entonces. Está bien. Bien. Bueno, qué bueno podernos también utilizar el humor en un momento de tragedia, ¿no? Sara, por suerte... No, es que sí. Claro, ¿no? Te digo que no te queda otra, no te queda otra. Claro, porque lamentablemente lo que está ocurriendo allí en esa zona, en Valencia y la zona, es realmente una tragedia. ¿Vos estabas directamente, ustedes viven, vos y tu familia, en la zona directamente afectada o estás a cuántos kilómetros? No, no. ¿Cómo es? Nosotros estamos en Valencia capital, pero estamos cerca de la parte sur, acá de mi casa, a 10 kilómetros, a 10 minutos, mejor dicho, 10 minutos, está todo el caos. Es una... Acá no más. Sería como una localidad, una localidad vecina, digamos, es como si yo digo, estoy en Santa Fe y la zona afectada... Santa Fe... Santo Tomeo, la zona de la costa, Ruta 1, claro, una cosa así, para tener dimensión. Sí, exactamente, es así, es así. Acá hace un montón de años cambiaron el río Turia, que es el que cruzaba Valencia, lo cambiaron hacia otro lado, o sea, lo derivaron hacia otro lado. La dirección. Esa parte del río Turia, sí, el caos, se le cambiaron el caos al río, pasa por otro lado ahora, sí. Y los pueblos, que son pedañosos, o sea, está al lado, como te digo, Santa Fe, Santo Tomé, cruzás un puente y estás en estos pueblos, sobre todo Paiporta, que es la zona cero, que le dicen, que quedó más afectada, porque el río pasa por ahí y divide Valencia de esos pueblos. Claro. Y eso, ya ha pasado algunos días y mientras intentan reconstruir la zona, ¿eso fue una de las causas de lo que pasó? Perdón, repetime la pregunta. No, digo, pasados ya algunas horas del peor momento, y mientras se intenta reconstruir toda la ciudad afectada, esto que vos indicás, el cambio del caos al río, ¿pudo haber sido una de las cosas que desató esta tragedia? No, no. No, realmente no. Es como parecido a lo que pasó con el río Salado, ¿no? Porque si es la cantidad de lluvia que cayó y la masa de agua que venía bajando, o sea, es como lo pasó con el río Salado. Si eso, si el caos del río estaba en Valencia, lo que se inundaba era Valencia. Ya era lo mismo. Porque la cantidad de agua que caía, ¿cómo corría la corriente? Si hay videos donde muestran que los autos van flotando a una velocidad que no te lo puedes imaginar. Espantoso. Con la velocidad y la furia. Sara, yo decía eso. La velocidad y la furia. Claro. Parecían imágenes de ficción, de película. Ay, vos sabés que sí, de película. De película de terror. Claro. Lo que vimos nosotros, a través de redes sociales principalmente, gente arriba de los autos, en el techo del auto, mientras el agua se la llevaba pidiendo auxilio, tratando de aferrarse a algún poste, a algo. Sí. Cientos de autos acumulados, abollados, uno arriba del otro. La verdad, imágenes dantescas. Sí, espeluznantes. Realmente son muy feas. Y eso es lo que se ve por afuera. Pero acá, generalmente en España, en los centros de cada pueblo, los parking, los estacionamientos, van por el subsuelo. Y tienen uno, dos o tres pisos hacia abajo. Tres subsuelos. Lo impactante va a ser cuando lleguen a quitar el agua de ahí. ¿Qué es lo que se va a encontrar? Con toda esa gente que quedó varada ahí abajo y en los coches. Porque lo que se ve arriba, la mayoría de las personas, tengo la mayoría, porque en realidad no lo sé si el número de 200 y algo es verdadero o no. Pero mucha gente pudo salir de los coches cuando estaban arriba. Quedaron hechos pedazos. Como vos decís, apilados, amontonados. Hay gente que tiene el auto, los coches, pegados a la puerta de entrada de su casa. Y aparte, y ya le doy paso a Agus y a Facu, que tienen varias consultas también. Estamos hablando con Sara Poncio, ¿sí? Desde España, la zona afectada en Valencia. No es agua, Sara. Es como un lodo, como un barro. Digo, pensando en el después de quitar todo eso, de volver a tu casa. No es solo agua, ¿no? Es como un lodo, tierra. Sí, espeso, arcilloso. Claro, claro, tal cual. Sí. Sara, te escuchaba atentamente. ¿Cómo te va? Facundo es mi nombre. Hola, Facundo. Bien. Buen día. Todo bien. Te quería preguntar algunas cuestiones, ¿no? De la vida cotidiana. ¿Qué pasa con la ciudad a partir de ahora? Me imagino si tiene energía eléctrica. ¿Cuáles son los servicios que están disponibles? ¿Qué pasa con los centros de salud, si están colapsados? El tema de la asistencia, porque obviamente en este tipo de emergencia es muy difícil. Por más que te agarren medio preparado y estemos hablando de un país tal vez desarrollado, el primer mundo en Europa, con todo lo que eso significa, con cierta estabilidad. Bueno, ¿cuál es la complejidad a partir de ahora, no? Con este desastre natural, pero también que tiene su impacto, que cobró vidas y que evidentemente hay una modificación enorme del día a día, de lo cotidiano para todos los españoles. Sí. Sí. Por supuesto que hay desabastecimiento, para empezar, en los supermercados. Yo que trabajo en un supermercado y estoy en la parte de carne y de fiambres, por supuesto que los camiones no llegan porque las rutas están cortadas y además la gente está como con miedo, como desesperada. Los que no están afectados, los que están afectados directamente. No tienen luz, no tienen agua. ¿Y hay centros evacuados? ¿Existe algún lugar donde puedes refugiar? Hay muchos, hay varios. Porque incluso han estado utilizando como los estadios para hacer esos campamentos, que no me sale la palabra ahora, pero están utilizando distintos puntos, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el estadio de ciclismo que está ahí al lado de de Paterna, que es una población que también está ahí pegadito a la zona de Paiporta. Están utilizando esos como centros de evacuados, centros de asistencia médica. Algunos hospitales están cerrados porque se vinieron complicados por la tormenta, pero sí, hay mucha movilidad sanitaria y eso está bueno. Se ven helicópteros, muchos helicópteros de la sanidad también, mucha gente ayudando. Sara, por lo que puede decir el gobierno local y demás, ¿hay un tiempo estimado, un mes, dos meses, que puede demandar poner otra vez a la ciudad en condiciones? La verdad yo no sabría decirte, no estoy al tanto, porque el tema político está siendo complicado. Claro. Como dijo tu compañero hoy, vino Pedro Sánchez y los Reyes y fue una locura. Imagínate. Les tiraban barro, les gritaban cosas, digamos que por momentos el gobierno brilló por su ausencia, incluso, para que más o menos veas, el martes la gente ya a la mañana sabía que iban a pasar cosas, porque estaba lloviendo muchísimo y ya se sabía que las tormentas eran muy fuertes. Al mediodía, a las dos de la tarde, cuando entré a trabajar, a todos mis compañeros de la mañana los hicieron ir, sobre todo los de esa zona, porque ya estaba complicada la zona. Y a las ocho de la noche, la Guardia de Protección Civil hizo saltar alarmas en los celulares para que cada uno vaya a su casa y no salga. Pero a las ocho de la noche, cuando eso a las seis de la tarde ya había empezado. Ah, claro. O sea que hubo una alerta tardío, hubo una alerta tardío, o sea, los cuestionamientos tienen que ver que faltó previsión. Con que brillaron, faltó previsión e incluso falta ayuda. Falta ayuda, falta mucha ayuda, realmente. Acá se están desviviendo, incluso el pueblo valenciano es impresionante cómo se está moviendo. Ayer había colas y colas, una cola larguísima de voluntarios. Son las cosas que se hicieron finales, recorrieron el mundo, Sara, esas imágenes. La cantidad de voluntarios. Sí, pero es que era impresionante. Tenían que cruzar el puente para poder llegar hasta estos lugares y era una persona atrás de la otra. Miles y miles. Todos esos son voluntarios. Eso es admirable. Claro, son voluntarios. Voluntarios. Gente que no le afectó el Dana y que quiere colaborar. Exactamente. Gente de acá, del centro de la ciudad, que decidió colaborar y se fueron, porque falta mucho. Además, digo, agarró a todos de imprevisto y el mismo martes yo me traje una compañera a dormir a casa porque no podía volver ya a la suya. No tenía contacto con su marido porque se cortaron, el celular no funcionaba. Estaba incomunicado. Y imagínate lo que fue esa noche para ella. Un espanto. Una locura. Una locura. No, no una locura. Para ir repasando un poco también esto que nos vas contando, porque también nos vamos enterando a través de tu testimonio cómo fue el minuto a minuto. Esto, por el desborde, digamos, hubiese sido quizás difícil o no se hubiese podido prever. Sin embargo, lo que sí se podría haber previsto y que los daños no sean como son es la cantidad de víctimas que a lo largo de esta semana entonces han informado de manera oficial. Sí. Y es difícil de saber si se podía prever. En teoría sí, porque los que estudian los movimientos del agua lo deben saber de antemano. Pero, ¿cómo te lo confirmo yo? Sí, se podría prever. Porque la gente ya lo sabía y la alarma fue tarde. Pero no tengo... Será para el día después, ¿no? El día después cuando la ciudad ya se pueda volver a poner en pie, tal como ocurrió acá en Santa Fe. Recuerdo, estamos charlando con Sara Poncio. Sara es santafesina, hace tres años que vive en España, en inmediaciones de Valencia o vive en Valencia, donde esta semana pasó el Dana. Sara, yo te... Sí, para reflejar lo de Sara y la importancia de la comunicación. Sara, vos al principio de la comunicación dijiste, fue salvando las distancias similar a lo del salado. ¿Vos te inundaste acá en Santa Fe, en el 2003? No, no llegó el agua a mi casa, pero quedó a una cuadra. Claro. No llegó. Claro, pero tenés la presencia viva, tenés la presencia viva de lo que ocurrió en Santa Fe, claro. Con amigos, familiares. Sí, sí. ¿Por eso lo relacionaste inmediatamente? Sí, supongo que sí. Pero, de todas maneras, lo que se vivió acá fue un... Para mí fue más complejo. Por la furia con la que venía el agua. Claro. Sí, estamos hablando de cosas distantes en el saldo también, ¿no? Si bien acá se habla de lo que ocurrió en Santa Fe, de 25, 27 personas directamente afectadas que perdieron la vida, probablemente sean más, pero lo que vimos esta semana en España es realmente impactante. Pero sí teníamos eso, ¿no? De alguna comparación posible, insistimos, salvando cierta distancia. Facu. Sara, ¿cómo está la situación en materia de seguridad? Recién nos contabas que vos trabajás en un supermercado, muchas veces son lugares muy sensibles, cuando hay este tipo de conmoción interna dentro de una sociedad donde perdiste prácticamente todo, para algunos casos puede haber algún tipo de cuestiones complejas en materia de la asistencia social, la ayuda que nos llega y la impaciencia. Por Argentina tenemos hechos trágicos. ¿Qué pasa en España? Con respecto a los comercios, a la seguridad, a la inseguridad, ¿hubo problemas? Sí, hubo problemas, hubo saqueos, los hay todavía, hubo saqueos, incluso en el Bonaire, que es un shopping outlet que quedó también inundado, hubo muchos saqueos, en los supermercados que quedaron bajo agua también hubo saqueos, es igual, la situación es igual, esa cuestión que llevamos los humanos la tenemos en todos lados, independientemente del país en el que vivamos. Sí, ¿no? Los oportunistas están, sí. Los oportunistas están, siempre. Se mezcla Sara la desesperación genuina, real, de gente de familias enteras, que perdieron absolutamente todo lo que pudieron haber construido durante su vida, con los que se aprovechan del momento, ¿no? De las necesidades. Sí, sí, de todas maneras te digo que los que están realmente afectados de su casa no han podido salir. Claro, claro. O sea que tampoco son ellos los que están desesperados. Te preguntaba, ¿se repite una imagen similar a la del 2003 o 2007, donde mucha de la gente lo que hacía era, o tratar de subirse a los muebles, o la imagen que todos recordamos seguramente rápidamente, de personas que se quedaban a custodiar su casa y que vivieron durante días, encima del techo de su propio hogar porque no querían? También, como veían que se estaba saqueando muchas otras zonas de la ciudad, no querían que pase lo mismo con su casa. Eso es algo que se está viendo en España. Sí, también. Incluso ayer apareció una entrevista de una mujer que ya vive justo enfrente, donde se desbordó el río, y que le reventó la puerta de entrada, y se mudó al primer piso, que ya tiene una casa con dos pisos. Y escuchaba que a la noche le intentaron entrar dos veces. O sea que sí, es parecido. No sé si con tanta violencia como es allá, porque acá los robos incluso no son con tanta violencia y tanto cizaña, pero sí, han querido entrar acá. Intentan, la gente se queda en sus casas, se han quedado en los coches. Sara, te agradecemos por el contacto. ¿Qué planes tienen? ¿Planes familiares? La idea es seguir allá en España. ¿Arrancaron cuando se fueron, cuando decidieron como familia irse y probar? ¿O dijeron nos vamos y nos vamos? ¿Cómo es la situación personal, familiar de ustedes? Bueno, como te dije antes, estamos empezando de cero. Más allá que vayamos ya tres años, pero todo cuesta arriba. Y pasito a pasito. Nuestra idea era venirnos. Venirnos y venirnos. Y ahora que vivimos acá, no nos queremos volver. Confirmado. Confirmado. Están cómodos, eso está bueno, claro. ¿Tienen empleo? Sí, estamos muy bien. Sí, se vive bien. Si realmente uno quiere, se vive muy bien. Se vive muy bien. Con mucha más tranquilidad, se disfrutan más ciertas cositas. Sin ir más lejos, te cuento una anécdota personal. Yo trabajo acá 20 minutos de mi casa. Y me voy en un patinete eléctrico. Claro. Y durante la semana salgo de trabajar a las 10 de la noche. Y me voy con el patin como si nada. Claro. No pasa nada. Estás más tranquila desde ese punto de vista, desde la inseguridad. ¿Tuviste algún hecho acá en Santa Fe? Porque lo nombraste varias veces como uno de los factores. Sí. Sí, te pasó, claro. Sí, una bicicleta, mis hermanas. Claro. Sí. Además ahí... Lo tenés vivo, digamos, presente. Porque me llamó la atención que lo mencionaste en varias oportunidades. Muchas veces. Tiene de tranquilidad, sí. Sí, sí, sí. Además nosotros todavía tenemos bicicletas y los cuatro nos movemos en bicicleta. Y por ahí a la noche, los días de verano, que está lindo, salimos a andar en bicicleta a las 10 de la noche y no pasa nada. ¿La tranquilidad tiene que ver con la seguridad o también tiene que ver con un factor económico? También. ¿Cuánto debe trabajar la familia o cuánto es la jornada laboral que tienen en familia y cuántos sueldos son para poder vivir tranquilamente en España? Y acá tenemos dos sueldos. Dos sueldos, el de mi marido y el mío. Bueno, son los sueldos base, los sueldos básicos. 1.200, 1.300, depende del mes y depende de los objetivos que cumplamos porque también vamos con objetivos incluidos. Y tenemos, alquilamos nuestro piso, tenemos nuestro coche y vivimos bien. Los chicos van al colegio desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde con el comedor incluido y todo. Y se vive bien. Se vive bien. Sara, gracias por este ratito, por contarnos lo que está pasando allí en España. Y bueno, hay mucho por hacer, obviamente, mucho por reconstruir para toda esa cantidad enorme de familias afectadas. Así que fuerza para lo que viene, que no es una tarea menor, ¿no? Recién esto está ocurriendo. No, va a ser duro, va a ser duro. Tal cual, va a ser duro. Va a ser duro, va a ser duro. La recuperación va a ser dura y larga. Larga, tal cual. Me parece. Sara, un gusto y gracias por este contacto con Santa Fe. Chicos, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y que tengan lindo domingo. Sara Poncio, Santa Fe, en Valencia, contándonos los pormenores. Ya ha pasado algunas horas, pero insistimos con un montón de imágenes que se siguen reproduciendo, que siguen siendo impactantes de este desastre. Que en números oficiales tiene más de 200 víctimas fatales. Números oficiales se presume que pueden llegar a ser mucho más. Y todo un desastre que ha quedado para esa zona. Ya volvemos. Separamos y volvemos. Algo que decir. Muchas noticias por analizar. Siempre queda algo por decir. Imperdibles en el túnel. Marucha de ternera kilo, 5.990. Fideos o matarazo, 500 gramos, 1.050. Coca-Cola, 2 litros y medio, 2.990. El túnel, el precio justo siempre. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. En 6 pasitos y en Victorica La Pampa, alguien ganó más de 3.161 millones de pesos con el Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Aire de Santa Fe es radio. Y es Aire TV. Aire de Santa Fe. Radio e imagen en tu celular. Descarga la aplicación Aire TV en tu celu y lleva aire en la palma de tu mano. Compraste la nueva Tornado. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste?